Hola gente, este video se sale un poco de los parámetros de lo que pensaba hacer en el canal pero estamos a principio de junio, se acerca el invierno, en Entre Ríos estaba siendo bastante frío así que voy a intentar hacer una estufa, salamandra, como sea que se llame realmente para poner en mi galponcito, para tratar de cubrirme un poco del frío yo lo voy a realizar con todos elementos reciclados, conseguí el tubo, que ya no sirve más una llanta que voy a usar como pata y una serie de caños que voy a ver como los ubico para la salida del humo va a ser la primera vez que intento hacerlo, así que vamos a ver que sale como primer paso lo que hice fue sacarle el gas al tubo, luego le saque el pico lo llené con agua, lo enjuague y lo dejé un día completo con agua y le volví a sacar el agua, por el tema de los cortes y eso para que no se vaya a incendiar bueno, yo lo voy a hacer completamente al tanteo, así que voy a marcar para cortarle la puerta por donde entraría la leña un poco más grueso de lo que pensé el tubo para que el video no se haga tan largo, no firmé todo el proceso de corte un corte listo, ahora nos faltaría cortarle otro tramo acá para poder sacar las brasas cuando se llene la parte de abajo gracias Gracias. Una vez cortadas las dos partes, con un disco de gastar, le vamos a pasar en los bordes para que no quede nada filoso. Aparte de lo antes dicho como materiales, tuve que conseguir esa planchuela para poder hacerle los bordes a la puerta porque me di cuenta que la puerta se me iba a pasar para adentro. Ahora les voy a mostrar como lo colocamos. Ahora lo que voy a hacer es lijar bien las partes donde vamos a soldar para que la soldadura agarre bien. Una de las partes más difíciles para mí porque no soy muy buen soldador. No. 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 de poner la bisagra. Yo estoy usando todo cosas recicladas y encontré esta bisagra, creo que es media antigua, ustedes si quieren que quede un poco más prolija pueden comprar una bisagra más chica o algo de eso. Yo voy a limpiar un poco esta y la voy a soldar a la puerta. Ahora lo que tendríamos que hacer es lijar toda esta parte y acá para poder soldar la pata después. Vamos. 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 Saludos. Saludos.